Galena, yo quiero saber una cosa. Obviamente no es secreto para nadie que ha tenido conflictos con varias personas de ahí de la competencia. Especialmente Carolina, Alicia, el niño. ¿Con quién dirías tú que tienes como que ese rosa de energías, choque tal vez personalidades, culturas más y por qué? Uy, yo creo que, bueno, con los tres, pero un poquito más con Alicia y con el niño. Ah, ¿sí? No me esperaba otra respuesta, fíjate. Más que con Carolina. Con Carolina tengo una relación de... Como un apache. Sí, nos pegamos a lo bien, a lo bien, con cariño. Pero yo creo que ella entiende mi humor, mi manera de ser, la entiende un poquito más. Y yo a ella también la entiendo y la entiendo y tal. Si no, no hubiéramos hecho a su parte de la telepostero volador y todo el rollo. Sí, exacto. Eso no me lo voy a hacer ni con Alicia ni con el niño. Gracias. 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 Gracias.